Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un pizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido. La estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se revienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no se puede apagar ni con las aguas de un río. A los tantos destinos, empieza el alma a vibrar porque es llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío. Que quiere el tiempo llenar, que quiere el tiempo llenar con las piedras de bastío. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no se puede apagar ni con las aguas de un río.